No es el que corre, el que obtiene la corona Es el que gana y le coronan campeón Corremos pues con paciencia, la meta es más adelante Ahí está Cristo el Señor y un gran premio te dará si usted es un buen corredor No es el que corre, el que obtiene la corona Es el que gana y le coronan campeón Corramos pues con paciencia, la meta es más adelante Ahí está Cristo el Señor y un gran premio te dará si usted es un buen corredor Pero hay que vencer en el dolor, hay que luchar Ser triunfador, lucha legítimamente y un premio te dará Dios Pero hay que vencer en el dolor, hay que luchar Ser triunfador, lucha legítimamente y un premio te dará Dios Aleluya, gloria a Dios Sigamos hermanos luchando Que en Cristo somos más que vencedores De los que luchan y corren en el estadio Ganan corona pero es tan solo ilusión Tú corres yo también corro La cual nos dará el dolor, la cual nos dará el refugio en aquella gran mansión Pero hay que vencer en el dolor, hay que luchar Ser triunfador, lucha legítimamente y un premio te dará Dios Pero hay que vencer en el dolor, hay que luchar Ser triunfador, lucha legítimamente y un premio te dará Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!